Por favor disculpa, si te amo demasiado, si te he de ti Y ahora soy feliz Es que mis ojos nunca han visto a un ángel tan bello Yo nunca he sido así Hoy quisiera verte, saber más de ti Y si en realidad piensas en mí Cada tarde sé que pasa otra vez Me estoy muriendo por adentro Hoy quisiera verte, saber más de ti Y si en realidad piensas en mí Cada atardecer que pasa otra vez Me estoy muriendo por adentro Perdón si te amo siempre todo el tiempo Pero decirte lo que siento Al que te has convertido en mi sustento Te has convertido en mi alimento Yo quisiera ser así como el viento Para estar a tu lado todo el tiempo Como besar tu boca y me estar valiendo con mi amor Hoy quisiera verte, saber más de ti Y si en realidad piensas en mí Y si en realidad piensas en mí Pero me da igual Pero me da igual ¿Dónde te quiero más? ¿Qué pasa amor? Cuando vienes a mí Sabes que muero por ti Tú sabes que te quiero Eres lo único que me queda Yo quisiera verte, saber más de ti Y si en realidad piensas en mí Cada atardecer que pasa otra vez Me estoy muriendo por adentro DJ Flex ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!